¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras. Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos. Y ellos del signo de Tauro, cariño, corazón, te lo mereces, ¿vale? Tengo que entregarte tu lectura bonus, cariño. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo, mi querido bisonte. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. ¿Vale, cariño? Te voy a sacar lo que es una carta primero de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Tauro, empezamos, cariño. Estos mensajes son muy especiales, Tauro, porque está relacionado con la ley de la atracción. Todo lo que tú quieres atraer en tu vida, tú lo puedes atraer, cariño, con tu mente, con tu energía. Dice, la salud perfecta es tuya. El camino para erradicar la enfermedad no es luchar contra ella. Obtienes aquello en lo que te concentras. Así que si te encuentras, si te concentras en luchar contra la enfermedad, atraes más de eso. Mantén tu mente enfocada en la salud y el bienestar en tus pensamientos y palabras. E imagínate completamente sano y bien, cariño. Tauro, siento un libro muy fuerte. No sé por qué. Mi querido Bisonte, últimamente te estás sintiendo mal, ¿no, Tauro? Como cansado. A lo mejor estás un poco nervioso, nerviosa. O de repente me dices, Richard, yo trato siempre de... Me voy a hacer mis chequeos, me voy al médico. No saben qué es lo que yo tengo. Estás inclusive pensando lo peor, mi querido Libra. Mi querido Tauro, ¿ves? Siento un Libra muy fuerte, ya te he dicho, Bisonte. Yo lo que te recomiendo, mi querido Tauro, no pienses en cosas negativas, cariño. Porque si no, lo vas a atraer. Recuerda que nosotros somos lo que vibramos, Bisonte. Luego yo voy a preguntar si lo que te está pasando es algo natural o tiene que ver algo con las energías. Y no todo tiene que ser brujería. A lo mejor de repente tu casa está cargado de mala vibra. A lo mejor has tenido lo que es una discusión con una persona y puede ser mal de ojo. Hay personas que su energía es tan fuerte que te tumban, cariño. No todo tiene que ser brujería. Entonces, mi querido Tauro, siento un escorpio ahora. Te recomiendo que vayas pensando en positivo. Te recomiendo que desconectes. Todo va a estar bien. Pero no te encierres en tu bucle, Bisonte. Hay algo que te preocupa. O estás teniendo ataques de ansiedad. También puede ser. Vamos a ver signos que Dios y el universo me ayude. Signos que están relacionados con tu historia. Mi querido Tauro. Signos. Me sale un Aries. Me sale Libra. Me sale Leo. Libra otra vez. Pisces o Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo. ¿Vale? Iniciales. La letra V. La letra F y la letra G. La letra B y la letra C. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el tarot Zeta. ¿Por qué tú, mi querido Tauro, tienes esa percepción que algo está pasando en el tema de la salud o tu cuerpo? Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. Vamos a ver. Me sale la carta del cuatro de oros. Muy bien. Para muchos de vosotros, mi querido Tauro, esta situación está afectando lo que es a la parte económica. A lo mejor me dice Richard, en estos momentos estoy mal de salud y me hace falta dinero para poder sustentar los gastos, ¿no? Si te das cuenta, mi querido Tauro, esta persona es una persona mayor y tiene lo que es una cadena de oro. Esto es oro, cariño. Yo siempre digo, mi querido Bisonte, la salud es primero, Tauro. Si tú necesitas dinero para que te recuperes en la parte de la salud y no tienes dinero, a lo mejor ha llegado la hora que empieces a deshacerte de algunas cosas que no te aporta nada, Bisonte. Si necesitas dinero y tienes, yo que sé, una prenda que no te vistes hace tiempo, véndelo. O tienes joyas, véndelo, Tauro. O si te urge tanto, tienes un carro, una moto, véndelo, Bisonte. Porque este personaje, me dan a entender. ¿Por qué esta persona, si prácticamente parece un zombi, ¿por qué lleva consigo una cadena de oro que prácticamente va a ralentizar sus pasos? Porque es una persona mayor y esta cadena, cariño, seguro que debe pesar sus 20 kilos o más. Entonces, mi querido Bisonte, la salud es primero. Si tú estás pasando por una enfermedad, empieza a vender cosas, Tauro, que luego lo vas a recuperar. El otro mensaje, Tauro, también puede estar provocado por el dinero. A lo mejor tienes problemas con una persona. Puede ser propiedades, herencias, sueldos, un juicio relacionado con el dinero. Y esto está afectando a tu salud, Tauro. Está afectando a tu salud. Vamos a continuar. Vamos a ver, Bisonte, qué me dice el tarot de la niu. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Tauro. Vamos a ver. Me sale la carta del Seide Bastos. Hay un personaje, Tauro, que te presiona, Bisonte. A lo mejor te presiona porque tienes que devolver lo que es un dinero. O esta persona quiere que tú firmes un contrato, un documento. O esta persona te hace sentir mal. Hay alguien que te presiona. La carta del emperador. Esta situación, mi querido Bisonte, te lleva a qué? A que tú de repente te frustres. Porque la carta del emperador es un conflicto. Un conflicto tanto con esta persona como también contigo mismo, Tauro. Muchos de ustedes, Tauro, están intentando también buscar lo que es un trabajo. O de repente, cariño, tú quieres más, Bisonte. Y esta situación te está estresando, Tauro. Y cierras con la carta del 10 de Bastos. Este problema económico, este problema de salud, está afectando a tu relación, a tu pareja. Hay un grupo de ustedes, cariño, que inclusive puede ser que están en estos momentos pensando en divorciarse, en separarse. O de repente, mi querido Bisonte, hay una persona muy especial para ti, tu pareja, o una persona muy especial que tuvo que marcharse por trabajo a otro país, a otro estado. Y siento que esta situación, quizás la pena, la tristeza, lo extrañas, está afectando lo que es a tu estado anímico, a tu salud, Bisonte. Tienes que recuperarte, Tauro. Tienes que poner de ti también, Bisonte. Pon ganas, Tauro, porque mira lo que te dice. Te lo vuelvo a repetir. El camino para erradicar la enfermedad no es luchar contra ella. Obtienes aquello en lo que te concentras. Así que si te concentras en luchar contra la enfermedad, atraerás más de eso. Mantén tu mente enfocada en la salud y bienestar en tus pensamientos y palabras. E imagínate completamente sano y bien. Bisonte, siento que te estás ahogando en un vaso de agua. Siento que te estás preocupando mucho. Cariño, el problema ya está. Tienes que buscar soluciones. No te tomen las cosas tan a pecho. Las cosas materiales se pueden recuperar, Tauro. La suerte te va a llegar, pero tienes que vibrar bien. Te está afectando. Vamos a preguntar, Bisonte. Para muchos de ustedes, Tauro, está relacionado con una tristeza, un problema legal, dinero también. Y también está relacionado, Bisonte, para muchos de ustedes, quizás porque hay una persona que está lejos. Pero también discusiones. Pregunta lo que tú quieras. Te lo dejo en tus manos, Tauro. Mira. Voy a recoger las cartas. Te lo dejo en tus manos. No hagas una pregunta al azar. Pregunta algo que sea real, cariño. Puedes preguntar si a lo mejor la enfermedad que tú tienes o el estrés que tú tienes es por mal de ojo, la energía de una persona. Puedes preguntar si es por brujería o puedes preguntar si simplemente es de una forma natural. Te lo dejo en tus manos, Tauro. Voy a sacar tres grupos y tú vas a elegir uno de ellos, cariño. Tú vas a elegir uno de ellos. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. Vamos a ver. Tú vas a elegir uno de ellos. Ten cuidado, Tauro. Ten cuidado, mi bisonte, que a veces los nervios, el estrés, nos traiciona, bisonte. Vamos a ver. Pregunta lo que tú quieras. Cualquier pregunta, si tú quieres salud, salud. Y si no, pregunta lo que tú quieras. Vamos a ver. Opción uno, opción dos, opción tres. Siete segundos. Ahora, cariño. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno. La carta de los enamorados es un sí. Puede ser que estás lidiando con un géminis. Opción dos. La carta del diablo es un no, capricornio. Opción tres. La carta de la muerte es un no, escorpio, cariño. Estas dos cartas juntas nunca juegan bien, ¿vale? Nunca juegan bien. Vamos a ver, Tauro. No sé por qué mi intuición me quiere decir algo. La carta de la muerte, cariño, es una carta de el final de algo para renacer otra vez. Pero ¿sabes qué siento, Tauro? Siento que muchos de vosotros han retomado contacto con una persona con la cual de repente por X motivos se había terminado la comunicación. Y como tú has retomado contacto, hay una persona que no lo parece bien. Y como tenemos la carta del diablo, toma venganza, bisonte. No vaya a ser que tú hayas vuelto con tu ex, puede ser el caso. Y no vaya a ser, cariño, que la expareja de esta persona, porque estaba en una relación, pues simplemente dice, Ah, sí, tú te vas otra vez con Tauro, pues ahora me lo vas a pagar. No vaya a ser. O de repente tú, mi querido bisonte, has retomado contacto con cualquier persona, pero hay un personaje que no le gusta. Y este personaje, cariño, no vaya a ser que esté haciendo algo relacionado con la magia. Porque está relacionado con encuentros, con contacto, con comunicación, bisonte. Tú lleva el mensaje a tu terreno. Para muchos será, para muchos no. No, coincidirá, no coincidirá. Vamos a ver, bisonte, bisonte, cariño, vamos a ver. Por eso que te está afectando tu salud, ¿no? Bueno, te recomiendo que te hagas la limpieza de la lumbre. En mi canal lo vas a encontrar como video popular. El alumbre es una piedra en la cual te puedes hacer la limpieza. Sigue los pasos, bisonte. Y esa piedra te libera del mal. Vamos a ver, Tauro, 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 ¿qué te quiere decir? Es decir, el tarot de los ángeles, bisonte, el emperador, organizado, liderazgo, estructura. Hay una persona, mi querido bisonte, con mucho carácter, que puede ser otro Tauro, pero Capricornio y Virgo también. Bien, siento, mi querido bisonte, que hay mucha envidia en tu entorno, porque esta carta te representa el emperador. Tú estás sentado, sentada en una banca de oro. Tú tienes el control de tu vida. Pero como tú últimamente te estás sintiendo mal, hay mucha envidia en tu entorno, Tauro. Demasiado, bisonte, alguien quiere tu puesto, alguien quiere de repente ser como tú, alguien quiere estar con tu pareja, bisonte. La carta, nueve de tierra, satisfacción, lujo, independencia, cariño. Siento, mi querido bisonte, que a lo mejor de repente tú has pecado, cariño, de ser muy abierto con tus cosas. Siento, bisonte, que a ti hay una persona que te envidia por el dinero, por el trabajo. Hay una persona que quiere lo que tú tienes. Y de repente puede ser que tú estás en un juicio. Lo vas a ganar, Tauro. Ese juicio lo vas a ganar, ¿vale? Esa discusión, esa pelea lo vas a ganar. Pero hay envidia, bisonte. Y tenemos lo que es la carta del Cuatro de Aguas. Distracción, descontento, ensimismamiento, cariño. Tú te preguntas en estos momentos, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué de repente tengo ganas de gritar, tengo ganas de llorar? ¿Por qué no tengo ánimo de hacer las cosas? ¿Qué me está pasando, Richard? ¿Por qué, cariño? Porque hay una persona que te envidia. O tú has vuelto con una persona y no le gusta a la otra persona. Ese contacto, esa comunicación. Tienes que creer en ti. Porque mira, te estás centrando más en los problemas, cariño. Y detrás hay una copa con alas, corazón. Y das la espalda a esta copa, a tu suerte. Te estás centrando más en tus problemas, Tauro. Tienes que creer en ti, bisonte. Es como que ya hubieras renunciado a todo. Parece como que tú estuvieras diciendo, Richard, para mí ya no hay solución. Nunca, nunca te rindas, bisonte. Cariño, recupérate. Lo que te está pasando nos pasa a todos. Esto es una mala racha. Este es un mal momento, Tauro. Pero no quiero que tú me digas, para mí no hay solución. Eso no te lo permito, Tauro. No. Tú tienes que decir, todo se va a arreglar. Todo va a ir bien. Esto es una mala racha. Es un mal momento. Nada más. Pero aquí, bisonte, me está demostrando que estás tirando la toalla, Tauro. ¿Qué está pasando, bisonte? Vamos a continuar. A ver. Mi querido Tauro. Tauro, 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 Tauro. Cariño. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta. Reina de agua. Amorosa. Dadivoso. Psíquico. Siento, mi querido bisonte, que una persona que puede ser de repente una energía muy maternal, muy paternal, una persona, cariño, que inclusive es muy inteligente y es muy sensible. No todo tiene que ser madre, padre o familia. Puede ser una persona X en la cual tú sientes que te va a dar el consejo ideal. Esa persona puede ser de elemento agua, puede ser un cáncer, escorpio o piscis, como también puede ser cualquier otro elemento. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño. Este personaje cariño te va a ayudar para que tú abras los ojos, para que tú recuperes tu poder, tu fuerza. Puede ser una persona que no es familia, pero también puede ser familia. Tu pareja, tu madre, tu padre, tu hermano, tu primo, un amigo, una amiga, un conocido, una conocida, te va a ayudar, bisonte. Te va a ayudar. Porque tú en este momento, bisonte, necesitas que alguien te lo recuerde, que tú eres especial, que tú vas a llegar lejos. Tú necesitas esto, Tauro, necesitas que alguien te lo recuerde, cariño. Y yo quiero recordártelo, Tauro, que todo se va a solucionar y que tú eres especial, que tú eres importante. Por eso que hay envidia. Ignóralos. Lleva contigo siempre, mi querido bisonte, una sortija de acero, un anillo de acero. Esta es plata, pero yo llevo mi anillo de acero como un collar, colgando. Lleva siempre un anillo de acero, bisonte. Te va a librar de mala energía, de mala vibra. Porque en estos momentos, cariño, todo el mundo te envidia, Tauro. Todo el mundo quiere ganar. No lo deas el gusto, mi bisonte. No lo deas el gusto, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta. Pasión. Deje que su corazón y su alma canten de alegría. Bisonte. Solteros y solteras, Tauro. Va a aparecer una persona en tu vida que te va a entusiasmar. Vas a sentir mucha química. O muchos de ustedes, bisonte, van a empezar una historia. Primero, en la parte pasional. Pero, como dicen ese dicho, cariño, aquí en España, el roce hace el cariño. Si tú me dices, Richard, bueno, Richard, ya he estado con ese hombre, con esa mujer. ¿Nos volveremos a ver? Claro, cariño. Te vas a volver a ver con esta persona. Porque esta persona va a quedar encantadísimo. Enganchado, enganchada con tu buena vibra, con tu buena energía, bisonte. O simplemente, si tú estás en pareja y las cosas están frías, se va a reactivar otra vez la pasión, el amor con esa persona, mi querido bisonte. Entonces, cariño, cosas buenas te vienen en la vida, cariño. Quiero que vibres bien. Quiero que vibres bien, Tauro. Quiero que recuperes tu fuerza, tu poder. Di, yo puedo. Yo puedo, Richard. Yo soy perfecto. Yo soy especial. Yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Recupérate, Tauro. Vibra bien, ¿vale? Y vas a ver que tu salud, tus emociones van a mejorar. Vamos a ver, mi bisonte. ¿Qué me quieren decir? Tú, 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 tú. Las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Tauro. Vamos a ver, cariño. Me sale la carta del Seide Bastos. Hay una persona de elemento fuego, muy atractiva, muy atractivo, que se mueve mucho por las redes sociales. Puede ser Sagitario, Leo, Aries. Esta persona piensa en ti, pero en estos momentos, cariño, es como que está muy centrado, centrada en sus proyectos, en sus cosas. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Físicamente es muy atractivo, muy atractiva. La carta de la reina de oros, o el rey de oros. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona puede ser mayor de 40 años. Algunos de ellos, inclusive, de repente ya están jubilados. Es una persona que cada vez que coincide contigo, hay buena vibra, hay flow, cariño. Pero también es una persona muy observadora, muy observador. Es una persona muy culta. Puede ser también tu jefe, tu jefa. O tiene muchos libros. La carta de la templanza. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente también puede ser que estás lidiando con una persona de elemento fuego. Especialmente un sagitario. Es delgado o delgada o con textura normal. O puede ser también de textura gruesa. Da igual. Una persona muy alta. Eso sí. Es alto o alta. O más alto que ustedes. Bisonte. Cabello lacio. Puede ser rojo, natural o pintado. O color negro. Es una persona, cariño, que siempre trata de hacer las cosas equilibradas, justas. Es una persona con la cual tú puedes confiar. Tiene ojos claros también. Tatuaje en algún lugar de su cuerpo. Una persona muy espiritual. Una persona con la cual tú puedes confiar. Mi querido bisonte. Entonces, Tauro, cariño, corazón, tú sabes que yo te quiero, mi bisonte. Arriba los ánimos. Tauro. Todo va a pasar. Va a aparecer un ángel en tu vida que te va a ayudar. Que te va a rescatar de ese infierno que tú estás viviendo en estos momentos. Te quiero, bisonte. Un besito. Sé feliz, cariño. Déjame decirte el ángel.